¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El experto aclaró que no todos los delitos de lavado de dinero están vinculados al narcotráfico y explicó que muchas veces las empresas relacionadas a las rentas de autos, servicios de transformer y otras pymes prestadoras de servicio son las más vulnerables en caer en dicho delito y sin saberlo. Por ello, Manríquez Ávila recomendó algunas medidas para evitar incurrir en este delito. Entre ellas, destacó la necesidad de conocer el origen de los ingresos de los proveedores y evitar pagos de grandes cantidades en efectivo, así como seguir las medidas de seguridad de los bancos y recalcó la importancia de contar en la empresa con alguien capacitado para actuar en este tipo de casos. Desde que en 2017 Fonatur donó el predio 107 al malecón Tajamar al municipio de Benito Juárez, se planteó la construcción de un parque ecológico urbano, el cual hoy lleva el nombre del Parque Cancún y que contempla la transformación del antiguo tiradero municipal en un espacio verde de esparcimiento familiar, que además será el centro de operación y manejo del área de la protección de flora y fauna Manglares de Nichupté. Los detalles de eso nos los tiene Fernanda Duque, que está justo en el lugar. Como bien explicabas, Karen, Parque Cancún es un proyecto ambicioso pensado en la ciudadanía. Estamos afuera de un edificio en el que se lleva a cabo una rueda de prensa para dar a conocer más detalles sobre Parque Cancún. Y bueno, aunque todavía no tienen una cifra total de la inversión que necesita para realizar este proyecto, tienen un aproximado de 850 millones de pesos. Esta sería la cantidad que necesitarían para realizar la totalidad de la construcción del Parque Cancún. Hasta el momento, el patronato del Parque Cancún ha solicitado a Sectur Federal una inversión de 14 millones de pesos para llevar a cabo los estudios de impacto ambiental, los estudios sociológicos y todo lo que conlleva realizar este ambicioso proyecto. También dentro del patronato, que está conformado por 31 empresarios, 20 de ellos han dado 15 mil dólares para también realizar estos estudios que se llevan a cabo. Aunque todavía no se tiene una fecha estimada para la conclusión de este proyecto, se espera que este año por lo menos se pueda construir una ciclopista y la entrada del parque. Para esto nos estarían necesitando 20 millones de pesos. Estos recursos todavía no saben de dónde se van a obtener, sin embargo, están esperando que más empresarios, organizaciones y parte del gobierno se sumen a esta iniciativa ciudadana que es Parque Cancún. Gracias Fernanda. Y en otras noticias, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, encabezó la conclusión del programa Empleo Temporal en Escuelas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, con el cual se rehabilitaron 13 planteles educativos del municipio ofreciendo oportunidades laborales a más de 273 personas. Los objetivos del programa en que los solidariense pueden tener ingresos económicos que les permita mejorar la calidad de vida mientras se mejoran las condiciones de las escuelas de la comunidad. La inversión para el programa fue de 13 millones de pesos y entre las actividades del mismo se incluyó la limpieza de playas como Punta Esmeralda, Pamul y Playa Paraíso. Tras las protestas ciudadanas por la invasión y modificación de la ciclopista de Cancún y el diálogo generado con Fernando Cervantes, delegado regional de Fonatur Mantenimiento para el restablecimiento del trazo original, la famosa ciclovía ya quedó resituida por completo. Ahora solo falta que se retire la vía alterna que se había construido y se reponga la jardinera de ese tramo de 100 metros en el kilómetro 2.5 del Boulevard Cuculcán. No olvidemos que la ciclopista forma parte de un gran número de patrimonios que el Ayuntamiento de Benito Juárez decretó como uno de los elementos de primer inventario cultural de la ciudad. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro portal mexiconewsnetwork.com